No sé cuánto tiempo para... Ay, qué lindo, qué lindo. Ahora después te juro me la bajo y me la escucho totalmente. No tenés el disco, Pilar, yo te lo vi. Pero en la cama, ¿cómo hago con el disco? Ah, en Spotify le estás. Ah, bueno, en Spotify. Por eso, en el auto te sacó un disco, pero acá vamos con eso. Ay, esa voz tan linda, qué natural que te sale. Gracias. Siempre cantaste así tan fácil, claro. Yo creo que con los años mejoré. Tenía la voz un poco más débil cuando era más chica y con el tiempo fui tomando más cuerpo en la voz. Con el canto y con, bueno, el hecho de cantar mucho también eso ayuda y hace que se afiance mucho más la cuerda y todo. Es como el instrumento, ¿viste? Está bueno. Bueno, me acuerdo hace unos años que hiciste acá un acústico, ¿te acordás que viniste con la guitarra? Me acuerdo, yo hace otro programa, recién levantada, sí me acuerdo que viniste. Temprano. Siempre temprano. Sí, temprano o tarde, lo mío es así. Viste, yo me voy a los días. O viene a la mañana o a la noche. O viene a la mañana o te hago más de noche. Eso sí, lo mío, pues bueno, son los días heavy. Pero bueno, ahora grabaste el videoclip de cuánto, justamente. Sí, de esta canción que estamos escuchando ahora. Que es el segundo corte de En un Segundo, el último disco. Claro, del último disco que salió el año pasado, que también, bueno, varias veces estuvimos charlando de este disco. Y ya tiene un año con este segundo corte y video que acabamos de estrenar hace poquito. Y bueno, no sé si lo viste, pero están todas las mujeres de mi familia, no todas, algunas, las más importantes. Mirá, Lucía, Valeria, Mirta y Conan. Mi mamá, mi abuela, mis tías abuelas. ¿Y cómo las convenciste? ¿Cómo fue esto? ¿O no? Y sí, bueno, al principio, sobre todo mi mamá era la que más se negaba. No quería. Y no, pues es muy, es muy... Mi vieja es tremendamente... le da vergüenza a todo. Y... Tímida. Es muy tímida cuando, bueno, fuimos a los medios a promocionar la fecha que vamos a hacer y hablar un poco del video y todo. Y en algunas me acompañaba y me preguntaban, porque es igual, somos... Mi vieja y yo somos muy parecidas y no quería salir en cámara, viste, se escapaba, viste, hacía como unas cosas así de locas que no aguanta, o sea, no puede estar expuesta. Digamos, expuesta porque, bueno, y sí, es obvio, es lógico también. Y sí, hay gente que me pasa, hay gente que me dice, ¿cómo puedes hablar de la fecha? Bueno, pero mi viejo no es así, mi viejo no es así, es todo lo contrario. Mirá el viejo, Che Vivi me está contando que el papá es más suelto. El papá es más suelto. Sí, es un mensaje para Daniela Herrero, quien controla el presente, controla el pasado y es del padre. Son frases que a ella le gustan. Un beso y suerte con el programa y gracias. ¡Ay, me lo como, papá! Viste, ahí está papi marcando el territorio. ¡Qué divino! Sí, sí, está un poco celoso. ¿Por qué? No, qué sé yo. No, mi viejo es lo más, es lo más, es lo más. La verdad que sí, mi familia, mis viejos, mis hermanos, son un amor. Siempre están ahí acompañando todos los procesos. Ahora que estamos presentando este disco y, bueno, vamos a hacer otras canciones también en la trastienda, bueno, están ahí todo el tiempo a la expectativa y preguntándome qué necesito y, viste, como acompañando todo eso que, bueno, que uno también lo necesita y me parece que es fundamental, viste, la familia, el apoyo, el amor. Viste, la familia. Viste, la familia. Viste, la familia. Viste, la familia. Viste, me estaba acordando de eso. Del video famoso del cuarto. Claro, claro. ¿Ahí cuántos años tenías? Solo tu canción. Tenía 14. 14 años. No hay nada. Sí, sí. ¿Y quién te descubrió? ¿Quién fue la persona que apostó, que dijo grabamos? Mi papá. Tu papá. Mi papá, Daniel. Bueno, pero ¿quién le dio una mano a Daniel? Porque sé la cantidad de padres que conozco que apuestan por los hijos, pero después quedan ahí de bar en bar y no suben. Bueno, es que al principio no nos daba bola nadie y después de mucho tiempo de estar tocando puertas, digamos, llegó el demo a Sony, a Sony Music y con ellos grabé mi primer disco, pero anteriormente a eso estuvimos haciendo, digamos, en el under, haciendo, tocando de bar en bar, como decís vos. Claro. Que está buenísimo, no digo que no, pero digo, hay gente que empieza y viene ahí. Y hay que seguir también tocando de bar en bar. A mí, de vez en cuando me gusta, está bueno. Es otro contacto con la gente también, es la relación que entabla. La buena y viene intercalando un montón de cosas, también obviamente un estadio, un teatro, un programa de tele, está bueno hacer un montón de cosas. Si, todavía un estadio no hay. Ya lo vas a hacer. Ya lo bonito lo estamos escuchando, ¿no? Sí. Todas las sesiones, ese es el primer corte que salió, digamos, de mi carrera. Primer single. La voz está bastante parecida, vos decís que está distinta, pero yo la noto así de dulce como siempre, o sea, ese común denominador está. Bueno, sí, esa calidez, esa cosa que, sí, de la voz la conservo, pero a mí me gusta mucho más ahora, me gusta mucho más escucharme ahora que en esta época. Y además imitaba mucho también acá. ¿A quién? A mí me gustaban mucho las Black and Blues. Ah, mirá. Muchísimo. Y me gustaba Johnny Mitchell, bueno, algunas cantantes, estoy hablando, o sea, en un repertorio bastante variado, pero, bueno, trataba de copiar lo que más me... Bueno, mira, los años me da una. Fuiste encontrando tu estilo, supongo. Claro. Sí, igual en el primer disco, ahí hicimos un laburo bastante intenso de voces con Mavi Díaz, quien va a venir a la trastienda de Mavi a cantar una canción de este primer disco. Mavi Díaz fue mi coach en el primer disco y, bueno, ahora cumplo 16 años de carrera y dije, bueno, además de tocar el disco nuevo en la trastienda, de filmarlo y hacer toda la movida, voy a invitarla a Mavi Díaz a cantar una canción hermosa del primer disco de esta época. Así que, bueno, sí, fue cambiando y yo creo que fui evolucionando en todo sentido, eso es bueno, y también muy buscado, ¿no? Porque trabajo mucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y contanos bien la trastienda, próximo 21 de octubre, contanos, bueno, ya estamos adelantando algunas cosas. Primero, ¿a qué hora es? La trastienda, primero, me encanta decirte que es un lugar que a mí me encanta. Es precioso. Yo siempre voy a los lindicitos de arriba, me tiro ahí, me pido un traguito, me encanta. Sí, sí, es lindo, es lindo, es muy cómodo, acogedor, suena bien, ¿viste? Es un lugar muy, muy lindo. Y es a las 9 de la noche, puntual, porque después hay otra función, así que 9, 9 y cuarto, largamos. ¿Qué día acá es? Viernes. Ah, mirá, bueno, podemos pasar a saludarla después de acá. Sería divino, las espero. Sí. Así que bueno, ahí vamos a hacer una fecha espectacular con mi banda en vivo, como siempre. Sé que los que quieran escuchar un poco de buena música, de rock, de pop, y también vamos a hacer algunas canciones en set acústico. Va a ver mucho piano, viste momentos así muy, muy íntimos también. Y tu papá en primera fila. Y mi interacción con el público, que es re lindo. Y mis viejos, sí. No, ¿sabes qué? No se sientan. Ah, no se sientan. Ninguno de los dos. Pero ¿por qué? Los nervios están ahí dando vueltas. Están ahí todo el tiempo dando vueltas. Observando. Sí, 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 sí. Mi vieja tal vez es la que pasa más desapercibida, pero mi papá está todo el tiempo... Les voy a pedir, por favor, esta vez que me desconcentran. Yo los veo. Claro. Yo los veo desde arriba del escenario. No, bueno, chequean, chequean el sonido. Tal vez se suba al escenario y me hace como que está todo bien, que se escuche. Es un personaje, mi papá. Le mandamos un beso. Qué divino. Sí que nos está escuchando, ya nos mandó un mensaje. Y Javier Martínez dice un abrazo grande a Dani. Ya falta menos para cruzar el charco y volverla a ver en vivo. Ah, porque es de Uruguay. De Uruguay. Javier de Montevideo, Uruguay, que te está escuchando. Me encantan esos fans fieles. El otro día, que no sé a quién entrevistamos, de Italia la estaban escuchando. Ah, mira. Una de las chicas de Violeta. Sí, es cierto. Ya estaban los fans, o sea, me encanta. Y en distintos lados. Bueno, yo tengo una fan de Interfiana. Mirá. Violeta tiene muchas, pero yo tengo una fan muy divina. Y bueno, seguramente por la radio no se esté escuchando en la página web. Seguro, porque me estoy a todos lados y está muy conectada ahí con todo lo que hago. Sí, bueno, es muy lindo. Es muy lindo la relación con el público. Volver a reencontrarte, viste, después de un año, porque hace un año que no toco Can Capital. Así que aprovechen, porque no toco muy seguido Can Capital. Así que estamos ahí con todo. Va a ser un show corto, medianamente corto, de una hora y media. Ahora 45. Pasás por los distintos instrumentos, cantás, tenés esta participación de Mavi. Mavi. Y bueno, es una linda relación de muchos años y ahora se van incorporando, digamos... Nueva generación. Sí, 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 sí. Mira qué lindo. Y la edad es más o menos de 20, 30. Tengo algunos fans de 40, que son unos divinos. Bueno, nosotros acá estamos, hola, los de 40. Seguro, obvio. Y la parte actoral tuya. Y la parte actoral, bueno, lo último que hice fue en Viudas e hijos del rock and roll, que fue el año pasado. Hice unos capítulos ahí en Telefe. Y está buenísimo. Pero la verdad que esto me demanda tanto tiempo que... Ahora estás de lleno de un poco. Que cuesta un poco. Sí, sí, sí. Me cuesta dividir mis espacios. Bueno, es complicado, pero de vez en cuando hago alguna cosa. De acuerdo, lo primero que hiciste fuerte había sido Costumbres Argentinas. Claro. Sí, sí, mi primer protagónico y lo primero que hice en televisión fue eso. Y duró un montón. Un montón. Una tira eterna. Duró un año más o menos. Sí, 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 yo lo acuerdo perfecto. Fue lindo. Tenía 17 años en aquella época. Y yo ya tenía un disco. El primer disco, bueno, claro, con la tira, ahí paralelamente estábamos en toda la parte del desarrollo del segundo disco. Y después continué haciendo discos y en el medio hice algunas participaciones en unos unitarios. Pero la verdad es que no hice mucho en televisión, ¿eh? Bueno, pero hiciste cosas que quedaron, digamos. Sí. Porque eso último que hiciste también... Sí, cada cinco años hago algo. Haces algo. Bueno, y va a estar Lucía, Valeria, Mirte y Cone en la trastienda, ¿sí? Seguro, seguro. Claro que sí. Sí, sí, van a estar... Y hay, para mí, la idea, Aida, Kena y Delia también van a estar. Ya saben, su tienda, abuela. ¿Van todas? Sí, obvio. Qué bueno, bueno, buenísimo. Entonces, invitamos a la gente a la trastienda el próximo 21 de octubre. Ahí Daniel Herrero va a estar presentando, bueno, los temas, obviamente, de tu último disco, pero también las anteriores. Claro, vamos a hacer, seguro, las canciones, digamos, más representativas de mi carrera. Y algunas canciones que, bueno, que no tuvieron mucha difusión de los discos y que los más fanáticos, digamos, van a disfrutar mucho porque, claro, hay que profundizar un poco más en... Está bueno eso que las cantes, porque me pasa con Axel, mi amigo, que ayer estuve con él en los Kid Choice Award, que a mí me encanta Mamma Mía, que fue uno de los primeros temas de Axel. Y Axel ya me las tocó hace un montón de tiempo del repertorio. Y yo le digo, a ver, querido... ¿Qué me gusta de vuelta? No, hasta hace unos años la cantaba y me la dedicaba. En el Gran Rex una vez, dijo para mi amiga Pilar, y ahora ya el tipo, claro, está tan arriba que se olvida de los que le cantábamos Mamma Mía y le bailábamos hace 10 años allá. Viste, no hagas eso. Vos seguís cantando con las canciones que empezaste porque los fans somos así y las queremos. Y además, acá estoy leyendo que van a haber algunos homenajes a artistas que te enseñaron a crear y jugar con todo lo que sos. Sí, sí, bueno, eso también. Vamos a hacer algunos covers. Bueno, hay un cover de Spinetta, una versión hermosa de una canción que me gusta mucho, un clásico, que no voy a contar. Bueno, dejemos sorpresa para ese día. Y después, bueno, juntos a la par, lo vamos a hacer, va a venir Luciano Napolitano, el hijo de Papo, que es un grande, es amigo. Y yo con él ya tocamos juntos y esta vez como lo vamos a filmar y quiero tener ese registro para siempre, digamos. Bueno, lo invité nuevamente a este show. Y bueno, después va a estar Nahuel Penisi, que es un gran cantante de folclores. Estuve el otro día en el app from the sun y cómo cantó, se me puso la piel de gallina. Terrible. Increíble. Sí. Así que bueno, va a estar muy bien. Jorge Gómez, otro amigo. Bien, bueno, amigos acompañándote, la familia. Y el gran Fabiá Matius ahí también va a estar, obviamente. Sí, seguro. Qué honor, ¿eh? Mirá qué persona te acompaña, qué gran personalidad. Sí, la verdad que estoy muy contenta con Fabi. Qué bueno. Socio, compañero. Está bueno, está bueno ir acompañado en esto y no estar solo, para mí es fundamental, ¿no? Nada, que me cuiden, que confíen. No, y aparte si confía él con todo lo que sabe, hijo de Mercedes Sosa, le decimos a la gente realmente. Felicitarte a vos también, ¿eh? Un grande que, bueno, me gusta el binomio. Los conozco a los dos por distintos lados y cuando una vez él me habló que estaba con vos, me alegro. Bueno, porque hace bien en esta carrera, con tanto obstáculo, con tanto viento en contra. Sí. Está bueno por lo humano y por lo musical, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Es importante ir de la mano con alguien y también, bueno, entregarse y poder, bueno, ir juntos. Juntos a la paz. Adelante. Ahí está. Bueno, Daniel Herrero nos vino a visitar en esta noche de viernes en Enlazados, próximo 21 de octubre en La Trastienda. Así que acá ya tenemos al fan uruguayo que debe tener su pasaje del barco ya para cruzar el charco y venir a La Trastienda. No solamente solo, vendrá Javi con amigos y mucha gente aquí que seguramente también va a ir a disfrutar de una hermosa noche musical. Bueno, Dani. Te espero, Pili. Sí, mi vida, bueno, gracias por estar siempre, que siempre en los programas. Estuve en la 1 también, me acuerdo. Se sentó a la... Tienes siempre, es una divina total. Es una divina total, Dani, te felicito, gran carrera. Gracias. Vamos por el estadio, ¿eh? Vamos por el estadio. Vamos, de a poquito paso a paso, pero pasos firmes. Gracias por haber venido. Gracias, hermosas a todas. Gracias, Pili. Gracias. Gracias. Besos enormes. Seguimos, le pedimos con un fuerte aplauso y hasta a las 11. Tenemos mucho más en las 2.